El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radiocronos, la estación que transforma tu vida. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Este grupito de la divina voluntad, ahora con la ausencia del Padre Jesús que no pudo venir. Pero vamos a continuar nuestro tema. Habíamos quedado en hablar del abandono, ¿se acuerdan de eso? Todo lo que hemos ido viendo ha sido como un preámbulo para saber más o menos qué es la divina voluntad, cómo es que se da, en dónde se da, en quién se da, en Luisa. Y las primeras recomendaciones de Jesús para Luisa para empezar a adentrarse en este reino. Y ahora venimos a una parte que es importante, es qué se necesita hacer para empezar a tomar parte de lo que Luisa ya tiene como suyo. Habíamos dicho que el abandono, entonces, ¿qué es el abandono? ¿A qué se refiere esto de abandono? O sea, confiarnos totalmente en Dios, no estar supeditados a nuestro criterio, sino total y absolutamente sueltos en las manos de Dios. Ejemplos hay muchos, pero a mí me gustaría empezar por la Virgen, ¿sí? La Virgen María, o sea, cuando dice, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿cuál es el fondo de esto? Si recordamos más o menos las palabras que ella dice antes, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. Bueno, la Escritura nos dice que se espantó, que sea, bueno, sí, más o menos la idea que da. Y lógicamente, claro que se espantó, pero se espantó no porque no sabía, sino se espantó porque sabía lo que le estaban diciendo. Lo único que Dios le había reservado era el conocimiento de que ella iba a ser la madre. Entonces, a la hora que oye las palabras del ángel, se va de espaldas, ¿no? Que dice, yo, yo la elegida. Y la pregunta aquella de cómo será esto, yo no conozco varón, no era en el sentido de dudar, sino simplemente decir, bueno, ¿y cómo? Entonces, cuando el ángel le explica, entonces la Virgen se abandona totalmente en Dios y dice, hágase en mí según tu palabra. Listo. ¿Cómo va a ser? Ya no me interesa, no me interesa cuándo, cómo, dónde, a qué horas, con quién, sino me interesa simplemente abandonarme en ti. Aparentemente esto es muy sencillo, pero vamos a hacer una pequeña reseña de la Virgen, ¿no? La Virgen desde muy niña se consagró al templo, o sea, sus padres la llevaron al templo a los tres años, vivió todo, toda su vida en el templo. Se había consagrado virgen a Dios, o sea, su virginidad la había consagrado, y de repente le salen los sacerdotes con que se tiene que casar. Entonces, la primera cosa que pasa en ella es decir, híjole, y llora, yo ya me consagré a Dios, ¿sí? Sin embargo, tomando en cuenta que la voluntad de Dios para ella se tenía que expresar a través de los superiores, simplemente se abandona y que se haga como Dios quiera, y bueno, las cosas resultaron bastante bien, o sea, la elección resulta en San José, un hombre no viejo, como dicen, sino un hombre de 30 años, 32 años más o menos, y en la plena, ¿cómo diríamos? edad, pero un hombre santo, santo, que esa es la palabra. Y, lógico, la virgen se abre con él y le dice que ella se consagró a Dios y que quiere conseguir siendo virgen. Él acepta, y él acepta, no pone ningún obstáculo a respetar esa virginidad, y esto, bueno, es obra de Dios, o sea, Dios escoge la persona, Dios escoge el lugar, el momento, para que la virginidad de María se respete, para que los designios que tiene sobre María se cumplan. Entonces, creo que son ejemplos muy válidos y buenos que necesitamos, sobre todo, tener en cuenta nosotros. Quizá el ejemplo más drástico en la vida de María sea cuando se embaraza. Vamos a imaginarnos las escenas, ¿no? María ya le dijo a José que quiere ser virgen, que ya se consagró, en fin. José acepta, hace todo por ella, o sea, prepara la casa, en fin. Y, de repente, María se va, y se va tres meses, o seis meses, a ver a su prima Santa Isabel, ¿sí? La deja José ahí en la casa de ellos, se regresa, y un tiempo después, cuando regresa por ella, se da cuenta que está embarazada, o sorpresa. ¿Qué habrá pasado por la mente de José? ¿Qué se imaginan que haya pasado? Pues, no sé, este, porque, ¿cuándo se le habrá presentado a él, un ángel le avisa a él? Pero después, fue después. Sí, él pensaba retirarse. Así es. Y en ese silencio, pero sí pensaba en retirarse, que el ángel le dice, no dudes en tomar a María como tu esposa. El ángel da la explicación, que esta es una parte muy amable, en la que Dios viene, explica, porque Dios puede hacerlo todo, sin siquiera explicar. Pero da la explicación. Cuando María dice, ¿cómo será esto? Hay una breve explicación, y después viene el abandono de ella, en el que dice, hágase, hágase, según tu palabra. Y en el caso de José, yo creo que José dijo, él no tenía la explicación que María ya tenía. Entonces, pienso que su cabeza dio vueltas en todo sentido, de, no, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y probablemente, en ese amor que él tenía en ser ese hombre de oración, dijo, mejor, me retiro. Porque el destino de una mujer que había cometido una falta, era en esa época fatal. Entonces, él dijo, me retiro. No tomó la decisión ni de denunciar, ni de que fuera, pero sí también yo pienso que hubo en él, todo un mundo, era un hombre de oración, era un hombre que no le fue anunciado esto, que no entendía, y que pensó en ese silencio retirarse y dejar a María. Pero pienso que, humanamente, él se vio en esto, en esto, qué explicación hay, ¿no? Bueno, yo creo que, yo soy un poquito más, más, más mundano. Yo pienso que por la mente de José pasó lo que pasa por la mente de cualquiera. O sea, muy virgen, pero ya me engañó. Muy virgen, pero ya salió embarazada. Y yo la respeté. O sea, yo la respeté, yo acepté, yo le creí. O sea, era un hombre justo, sí, era un hombre santo, sí. Por eso es que decide no denunciarla. Por eso es que decide el alejarse, no el repudio público, porque hubiera significado la muerte de María. Sí. Sí, por la pideación. Pero en su mente, en su mente debe haber pasado lo que normalmente pasaría por la mente de cualquiera. Esa lucha interior. Bueno, y eso nos ponemos a ver a José. Y yo pregunto, ¿y en la mente de María qué pasaría? Ay, sí. En la mente de María, ¿qué no sería lo lógico de decirle, no, no, José, espérate, espérate, esto es de Dios? Esto no es lo que tú piensas. Sí. ¿No habría sido lo más lógico humanamente que María hiciera? Y sin embargo, se calla. Se calla, le duele mucho el ser ocasión de que José pueda faltar a la caridad culpándola. O sea, eso es lo que le duele a María. No le duele la duda hacia ella. Le duele la duda en él porque está faltando a la caridad y está cometiendo una falta que ella no puede evitar. Pero decide no meterse para nada en los planes de Dios. Y dice, si esto es de Dios, que Dios haga y diga y me justifique. Es Dios quien me tiene que justificar. Yo creo que es una forma preciosa de aprender lo que es el abandono. Decir, bueno, esto es de Dios, adelante. En fin, y podríamos seguir con muchos ejemplos de la vida de ellos, pero sí se va formando la idea de que todo, todo, todo dejárselo a Dios. Y en esta parte del abandono, estamos hablando de gente muy amada. Esta parte donde María observa en José, esta justicia, este hombre de oración y ella, y el periodo de incomprensión, que es parte del abandono, que es de las cosas difíciles. Yo no le voy a explicar, porque si es de Dios, supongo, Dios va a ponerlo todo, a conducirlo todo. Y de mi parte ni siquiera le explico, porque es una tendencia muy humana. Esa justifica. No, espérame, te quiero explicar, te voy a decir, pero que todo quede bien, especialmente cuando amamos a alguien. Qué doloroso, estar dispuestos a esta renuncia, a este abandono a tal grado, que a quien más amamos y no nos comprende, y ni siquiera dar la explicación, ¿no? Es muy hermoso esto. Así es. Y estar dispuesto, dispuesta María incluso a perderlo, verdaderamente, ¿no? Y a llevar, en algún momento, un embarazo, porque el embarazo, pues, no se va a ocultar. Pero ella, sin saber, sin conocer, simplemente, y sin entrar en esos razonamientos en los que yo entraría, ¿no? Ella es esta parte donde confía. Así es. Y yo creo que su confianza es tal, que definitivamente ni siquiera le pasa por la mente esto, ¿no? O sea, esa es mi idea. Sí, sí. Esa es mi idea, que a ella no le cabe la menor duda de que Dios tiene que justificarla. Y de que José, siendo lo que era, ese hombre santo, ese hombre bueno, justo, iba a entender. Pero el momento, el momento decisivo, es definitivamente el de Dios, no de ella. Ella no se apresura, no se adelanta, aunque sabe perfectamente que su estado es de Dios. Entonces, abandono total. Le dice, dentro del Evangelio hay muchos pasajes donde Jesús nos recomienda el abandono. O sea, yo quisiera repasar algunos. Por ejemplo, en Mateo, hay unas pequeñas palabras que dice, está, dice, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestir. Por todas esas cosas se afanar, bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Creo que es muy claro, ¿no? Sí. En el mismo Mateo, en el capítulo 10, hay simplemente unas frasecitas que dice, No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla, en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. O sea, muy claro también, o sea, no, no paren, no hagan reparo de ninguna clase en las cosas materiales. Ustedes son trabajadores de Dios, Dios sabrá lo que necesita, cuándo se los debe dar y cómo se los debe dar. Y esta propuesta del abandono, actualmente, que yo la pongo acá en este tiempo, es la planeación es parte de nuestro estilo de vida, y una planeación a corto, mediano y largo plazo. Y por poner un ejemplo es, yo voy a tener una fiesta, y entonces empiezo a planear qué vestido me voy a llevar, etc. No, estoy preocupada, o me preocupo por algo que es en un futuro, y que me voy a poner, y acá estas lecturas es, no te preocupes, no sólo por lo que te vas a poner en 15 días, en una semana, en un mes, sino no te preocupes por lo que te vas a poner ni siquiera mañana. Mañana traerá su afán. Es ahora. Es por eso que esta propuesta tan hermosa de la divina voluntad, cuando se razona, cuando se lleva mucho a la cabeza, es, nos me puede costar, hablo por mí, o nos puede costar trabajo entrar en este tipo de abandono. Y quizá lo vemos como algo lejano, como algo de otro tiempo, de decir, bueno, pues es que en ese tiempo, pero lo muy importante es recordarlo en el corazón para este tiempo, por eso es que esto es verdadero y es real. Claro, es palabra de Jesús. Claro, y soltarlo verdaderamente ahora, y llevarlo a este nivel, ¿no? Así es. En Marcos, el mismo pasaje, pero él dice, les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzaos con sandalias y no vistáis dos túnicas. En Lucas se repite, y dice, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Y entonces, la pregunta es decir, bueno, ¿y esto será real? O sea, ¿será así estrictamente como lo dice Jesús? Entonces, bueno, ¿ya para qué trabajo? Me voy a sentar, feliz de la vida, a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las mañanas salgo a que me caiga el maná. Y no, no se trata de eso, ¿no? O sea, es totalmente fuera. Hay muchos pasajes también en la Escritura, pero nada más me voy a referir a dos. Uno en Crónicas, en la primera de Crónicas, en el capítulo 19, donde dice, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga ya ve lo que bien le parezca. O sea, yo voy a poner lo mío, pero no pongo el resultado, no lo pongo en mi esfuerzo, no lo pongo en mi trabajo, sino lo pongo en manos de Dios. Y si Dios quiere que mi esfuerzo y mi trabajo sean inútiles, son inútiles, y no me voy a preocupar. Si Dios quiere que mi esfuerzo y mi trabajo sean útiles, adelante, no hay problema. En la segunda de Samuel, dice algo muy parecido, dice, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga ya ve lo que bien le pareciere. Y si ahora lo transportamos a nosotros, a este ambiente de la Divina Voluntad, la pregunta es, yo en alguna ocasión hacía esta pregunta, bueno, ¿y para qué trabajan? O sea, si esto lo creemos, porque, bueno, si realmente pensamos que el Evangelio es real, si pensamos que Jesús habla en serio, entonces la pregunta es, ¿para qué trabajan? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Estarían dispuestos a dejar de trabajar? Y todo el mundo dice, espérate, no, no hay que ser tan fanático. O sea, ¿a qué nos referimos? Simplemente esto. Nosotros trabajamos, pero trabajamos siempre con fines humanos, con afanes humanos, con ideas, con ideales humanos. Trabajo por dinero, trabajo para conseguir, trabajo por mantener a mi familia, trabajo por esforzarme, trabajo por ascender, trabajo por lograr un puesto, en fin. Pero todos son fines humanos. Eso en lo absoluto es abandono, eso es abandono en mí, abandono en mis fuerzas, en mis finalidades, en mis intereses. Nuestra meta debe ser, ¿por qué trabajas? Bueno, trabajo para darle vida a la Divina Voluntad en esto que estoy haciendo. El resultado de esto, eso depende de Dios. Yo creo que el día que lleguemos a ese punto, estaremos entrando en este abandono total. Si la Divina Voluntad está obrando en uno, el trabajo debe ser lo mejor. O sea, debemos poner el mejor esfuerzo porque no podemos pensar que la Divina Voluntad puede actuar donde hay negligencia, donde hay flojera, donde hay dolo. Entonces, el ser humano tiene que actuar en la mejor forma posible, pero no depositar sus aspiraciones en su trabajo y en lo que él haga. Ni en lo que prevea, ni en lo que lleve, ni en lo que traiga puesto. Así es. Esta parte del abandono, que para nosotros la palabra abandono como tal, y analizar cuál es su significado, a veces un abandono es como una dejadez, ¿no? Hasta se dice, mira, esta persona se abandonó. Y no es esto, porque acá claramente la Biblia dice, esfuérzate en lo que tú haces, en lo que tú estás. Haz con un esfuerzo y también estate como disponible, abierto. Primero, subordina todo lo que tú haces y que te estás esforzando a Dios. Eso es tenerlo presente. Y también estar dispuestos a, en esta voluntad de Dios, qué es lo que sigue para mí. Y el abandono es que si hay un siguiente paso, abandonarse. Y viene a mi mente brevemente cuando los misioneros salen. Y hay algunos misioneros, algunos jóvenes de secundaria o de preparatoria, que les dicen que no lleven nada. Para las mamás es, no, pues le voy a poner latitas de atún, le voy a poner lo que se necesite, ¿no? Sin embargo, cuando ellos verdaderamente se abandonan en esto, llegan a lugares donde hay porciones de lentejas y les van a compartir. Regresan flaquitos y todo, pero ese es este abandono, ¿no? Esto que nos cuesta, esto es, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y él tiene un plan personalizado, ¿no? Puede ser algo común, conducirnos a su voluntad divina. Pero él va a decir cuándo, cómo, y es el abandono lo que se requiere para seguir este plan. Yo he llegado a pensar que Dios inventó el trabajo para alejarnos del ocio, en lo que nos vamos volviendo espirituales, y cuando uno se va volviendo más espiritual, como que se la va facilitando a uno. Bueno, es una idea que he tenido. Así es, en cierto modo tienes razón, o sea, en el paraíso terrenal, Adán tendría que trabajar para mantenerse, no, tendría que trabajar para mantener el jardín, para mantener el lugar y para darle vida a la divina voluntad en sus actos, en su trabajo, en todo lo que hacía, pero no para depender su vida de eso. No tenía que esforzarse para eso, tenía que esforzarse para darle vida, porque esto cuesta mucho trabajo, porque es una renuncia al yo. O sea, yo el abandono lo pongo como una renuncia al yo. Eso es en realidad, y depender del yo divino. O sea, ya no más mi yo, que eso es lo que hemos ido viendo, sobre todo en la parte de Luisa, donde Jesús le dice, ahora ya no se trata de quitarte el mundo exterior, ahora se trata de destruir tu yo, ese yo que te aleja de mí, porque en realidad el yo es lo que nos aleja de Dios. Y vivimos en un mundo donde el yo se ha vuelto el Dios de todos. Ahora todos somos idólatras, porque todos adoramos a nuestro yo. Mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de presentarme, mi forma de hablar, mi forma de todo. O sea, para cualquier cosa hay que tomar clases, hay que hacer esto, hay que estar en la mejor presentación, hay que usar los mejores productos. Y uno dice, bueno, eso es el yo personal, es mi Dios vivo para mi yo. ¿Sí? Sí. Y esto se nota en todos lugares. Por ejemplo, yo siempre he pensado que cuando yo compro algo es para usarlo, para mi uso, ¿sí? No para que la cosa me use a mí. ¿Y qué pasa cuando alguien compra un coche nuevo? Pues tiene que cuidarlo. Lo cuida, lo soba, lo encera, lo sacude, lo lava todos los días, lo aspira, le pone, bueno, hace, y uno dice, bueno, ¿quién será el amo? Sí. ¿Quién será el patrón? ¿Quién será el dueño de quién? ¿El coche es el dueño del chofer o el chofer es el dueño del coche? Sí. Aparentemente, las cosas nos resultan que el coche es el dueño del chofer. Y las cosas hay que usarlas tanto cuanto más nos lleven a ser la voluntad de Dios, a dirigirlas a su reino, ¿no? Por eso. Y actualmente no está siendo así. No, y usarlas para lo que son. Pero ni siquiera el seleccionar un tipo de auto, no lo hacemos pensando, es el auto cuánto me va a servir para la evangelización, para la voluntad de Dios, sino los parámetros para escoger un auto, no tienen nada que ver con eso. A veces. Así es. A veces. No, no a veces. Yo diría que siempre. Muy frecuentemente. Dice, mira, ese coche da tantas muchachas por kilómetro. Bueno, es un decir. Sí, sí, sí. En Luisa, en el libro dos, o sea, el inicio de los escritos, hay algo que es muy curioso. Dice, hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no sólo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Y esto es importantísimo porque si nos estamos dando cuenta de lo que dice, es primero la cosa principal. Y es lógico, la santidad, o sea, que es a la que deberíamos de estar encaminados todos, porque todos tenemos la obligación de ser santos para poder salvarnos, tiene que estar basada en qué tanto, qué tanto tengo de Dios en mí. ¿Sí? ¿Qué tanto Dios tengo en mí? Puede ser, ¿qué tanto Dios a través de sus dones, como serían las virtudes, como sería la gracia, como serían los dones, o qué tanto Dios tengo, como sería en la divina voluntad, qué tanta divina voluntad, qué tanta vida divina tengo. Entonces, sea una o sea otra, voluntad humana, voluntad divina, santidad humana, santidad divina, implica una renuncia, implica un desapego. Y si no hay ese desapego, creo que también las palabras son muy claras. Sin esto, no sólo no puedo morar en ella, divina voluntad, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma, santidad humana. Sí, ni eso. O sea, así que, esto hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente siempre. O sea, no se puede aspirar a ningún tipo de santidad, a ningún tipo de acercamiento a Dios sin este desapego. Un poco más adelante, en Luisa, sigue diciendo algo también que nos va a perturbar, pero pues ni modo. Sí. Dice, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. desapego de todo lo que es tierra, quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al sólo mirarlo. Que da horror al sólo mirarlo. Y esto, porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, sólo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que Él ha prometido con el alma. Con sólo tenerlas en torno. Y esto me recuerda mucho las palabras de Jesús en la última cena. Dice, Padre, te ruego por estos, o sea, por sus discípulos. No son del mundo. Están en el mundo, pero no son de aquí. No te pido que los saques. No se trata de irnos a una cueva, a un monte más alto, sino se trata de que nos preserven del mundo. Pero las palabras de Jesús son muy claras. No te pido que los saques. Los. O sea, que tú los saques. Te pido que los preserves. O sea, que Él es el que debe preservar al hombre. O sea, por más que hagamos, por más esfuerzos que hagamos, el hombre es total y absolutamente incapaz de llegar al desapego total. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque todo parte de mí. Toda reflexión, todo pensamiento, toda intención, parte de mí. Por lo tanto, nunca puedo estar desapegado. Siempre soy yo el que lo hace. Por eso es que, por más esfuerzos que hagamos, nunca podremos llegar a este desapego. Tiene que ser Dios quien nos lo conceda. Sí, porque es lo mismo, ¿no? Escuchar esto es fuerte, porque nuestra vida se ha construido de apegos. Y la lista es y apegos grandes, fuertes, es decir, hay afán para generar apegos, para cuida esto, mira, ya te compramos esto que es fino, que es bueno. Apego a relaciones personales. Yo ahorita analizo y digo, Dios, apegos al esposo, ¿no? A mi esposo, a mis hijos, que es de lo más fuerte. Y mi mente trabaja en todos los años que han habido para generar apegos de mi parte o lo que mundanamente es desde, desde el nacimiento. ¿Cuántos años hemos pasado? Por eso es que solo Dios y la acción de Dios puede revertir su mano puede mover esto, ¿no? Yo por ti digo, es toda una vida de apegos segundo a segundo. Así es. Ahorita, ahorita continuamos, creo que hay un corte. Radio Cronos, regresamos. Radio Cronos en las redes sociales. Twitter, arroba, Radio Cronos O-N-L Todo junto. Visita nuestra página www.radiocronos.com Radio Cronos en las redes sociales. Facebook.com diagonal Radio Cronos con CH. Radio Cronos Continuamos. Bueno, pues muy interesante planteamiento que pones, Beren. Yo creo que aquí las cosas hay que entenderlas de esta manera. Hemos vivido en un mundo construido por nuestro yo. Sí. O sea, alejado totalmente de Dios. Dios siempre ha sido un ser lejano de nosotros. Sí. Lejano no en distancia. Porque siempre que decimos la palabra lejano, lo primero que nos viene es distancia. Y no, es lejano en vida. Ese es el punto. Ajeno. O sea, es un Dios ajeno, es un Dios que no forma parte de mi vida. Es un Dios totalmente impersonal para mí. ¿Sí? Porque no lo tengo en mí, lo tengo en mi mente probablemente. Lo tengo en la mente y a lo mejor conozco mucho de Dios. He leído, he estudiado, he hecho cantidad de cosas, pero lo único que ha servido es para volverme un soberbio espiritual y que de estos hay abundan soberbios espirituales que hablan mucho de Dios pero no tienen la vivencia, no tienen esa, ¿cómo decir? Esa entrega totalmente a Él. Hay muchas personas también que tienen a Dios en el sentimiento. ¿Sí? En el sentimiento que lo aman, lo bueno, pero en muchas ocasiones aquello se vuelve simplemente algo vano. Propio nuevamente. Y prácticamente yo diría hasta fanatismo. O sea, el Dios en el sentimiento nos puede llevar al fanatismo. Y Dios es algo, bueno, perdón por eso de algo, o sea, a Dios se le vive. Si Dios no es, si no forma mi parte de mi vida, prácticamente Dios para mí es inútil, formará parte de mi acervo cultural, igual que lo forma la gramática, o lo forma la aritmética, o lo forma cualquier materia, ¿sí? podrá formar parte de mis sentimientos, de esos apegos que hemos ido haciendo, como decías, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, pero en algún lugar de ese armario de apegos está Dios, pero nada más, si, no me sirve, no, no tiene la fuerza, fuerza para arrojarme en su palabra, para arrojarme en él, para vivirlo, tiene la fuerza suficiente para que no me aleje quizá de él y de vez en cuando me acuerde y me persina cada vez que paso por enfrente de una iglesia, pero nada más, pero a la hora de enfrentarme a mi vida, a Dios no lo tengo conmigo, lo puedo tener de palabra como decimos, pero no en vida, entonces cuando me apego a los hijos, cuando me apego a la esposa, al esposo, al amigo, al compañero, como sea, generalmente me apego a la persona, no me apego a Jesús en la persona, que eso es lo que deberíamos de ver siempre, en todo prójimo, no importa cómo se llame, no importa qué parentesco haya, es Jesús en él, Jesús en mi hijo, Jesús en mi esposa, Jesús en mi esposo, Jesús en mi empleado, Jesús en mi patrón, Jesús en todos, eso es lo que nos ha faltado, nos ha faltado esa recta intención de actuar siempre viendo a Dios en todo, no quiere decir alejarme de la familia, quiere decir ver a Jesús en la familia, subordinar, a Jesús en todo, para irnos acercando a este desapego y para ir entendiendolo un poquito, si el desapego no está cimentado en las tres potencias del alma, definitivamente no es completo, tenemos que hacer un abandono y un desapego en la voluntad, en la inteligencia y en la memoria, o sea, tenemos que ir poco a poco logrando esto, ¿qué es en la voluntad? ¿para qué nos sirve la voluntad? es el motor, este motor que nos mueve, que pone en funcionamiento todos mis dotes, todo lo que yo tengo, mis atributos, el motor es mi voluntad, la principal acción de desapego es decir, no soy yo, es Jesús quien lo debe hacer en mí, es la divina voluntad y le doy paso a ella para que ella lo haga todo en mí, o sea, quitarme ese yo, el yo-yo, el yo-yo inmenso, el orgullo, la satisfacción de haber hecho algo, el entendimiento, o sea, este entendimiento, o sea, en la inteligencia, todo conocimiento viene de Dios y si no lo enfoco, no lo apunto hacia Dios, definitivamente no tiene un buen principio y todo lo que tiene un mal principio tiene un mal fin, ¿sí? Entonces, todo lo que yo pueda entender con mi inteligencia, lo tengo que ordenar hacia Dios, si no lo ordeno hacia Dios, lo estoy ordenando hacia el hombre y me estoy desviando de Dios, por lo tanto, no me puedo llegar a abandonar en Dios, porque el mismo conocimiento me va a llevar a decir, no, es que no puede ser, ¿qué es lo que ha pasado con todos nosotros que le damos tanta cabida en nuestro interior a la ciencia? Ahora, le damos mucho, mucho realce a la psicología, le damos mucha importancia a la sociología, a la filosofía, a todas las IA que se puedan imaginar, pero a la, pero a Dios difícilmente lo vemos o lo entremezclamos con todo, por lo tanto, ahora resulta que tenemos a un Dios, pero un Dios humanizado, no humanizado como Jesús, sino un Dios semejante a mí, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, en mis defectos, ¿sí? Y por eso es que hemos llegado a, no sé si estará bien la palabra, pero aberraciones que se dice en la actualidad, por ejemplo, que Jesús tuvo que ir conociendo poco a poco quién era Él. y uno dice, ah, caray, el Verbo Eterno, la sabiduría infinita de Dios tuvo que ir aprendiendo quién era, no le comunicó a su humanidad quién era, difícil, ¿no? difícil de conocer. María que tuvo que ir aprendiendo poco a poco quién era su Hijo y cómo iba comportándose y cómo iba creciendo y dice uno, no, por favor, no, o sea, en fin, tantas cosas que podríamos ir sacando de este estudio de nosotros a través de la ciencia y contemporizar, contemporizar con nuestra, ¿cómo diríamos? Bueno, nuestra idiosincrasia, pero, ¿sabes qué decir? eso es lo mismo. Nuestra forma de ser, que es una forma de ser que se ha ido poniendo gracias al abandono de Dios. Entonces, yo ya no veo a Dios en mi vida, por lo tanto, todo lo que yo siento se me hace tan natural que todo lo considero bueno. Sí. Y ahora yo pienso que mi, mi, mi ser es magnífico. Jamás pienso que mi ser puede ser, puede no ser lo bello, lo hermoso, lo maravilloso, lo grande que yo creo que es y no veo más que lo que yo quiero ver, pero no lo que soy, que soy nada, porque lo poco o mucho que yo tenga lo he recibido de Dios y ese es el pecado de Satanás. Satanás, siendo tan agraciado, de repente se ve a sí mismo y dice, pero qué maravilla soy. Qué buen eso. Sí. Guau. Y dijo yo, ¿para qué quiero a Dios? Yo sí, soy casi igual que él. Tengo memoria, inteligencia, voluntad. Guau. Y agraciado con quién sabe qué tantos dones haya tenido. Dicen que era el más bello de todos los arcángeles. Sí, además. Y sin embargo, esa, esa pequeña apartar la vista de Dios ocasiona que nazca en él ese un mito de soberbia y la soberbia lo llevó a la perdición. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, la soberbia de creernos algo es lo que nos ha ido alejando cada vez más y es en la sociedad en la que estamos viviendo actualmente que no necesitamos mayores ejemplos. Claro, festejamos a los niños y les decimos qué inteligente eres y es motivo de gusto y esto, digo, pienso en todo ese cúmulo de acciones, de pequeños ejemplos que llevan a una conducta, a una creencia, como algo de él, como algo que además lo hace el niño, ¿no? Qué inteligente. Claro, entonces digo Dios que cuál es el vocabulario adecuado para poder desde los niños y nosotros mismos en el día a día poder regresar y recordar esta parte que todo es de él, es para él, es por él y e ir generando desapego, desde chiquitos, ¿no? Yo pienso mucho cómo trabajar con los niños, con los adolescentes, nosotros mismos, pero esta parte de wow, me salió muy bien esto, ¿no? Todo esto, todo esto que no contribuye. Así es, es simplemente atribuírselo al niño, en vez de educarlo, decirle mira, qué agraciado, qué gracias le debes dar a Dios por esto que te da, por esto que te permite, te permite ser inteligente, te permite ser, no sé, amigable, te permite tener ciertos dones para que te acerques o para que hagas esto, no, siempre se lo achacamos a la persona. Decíamos hace un momento que el abandono debe ser dado por Dios, que no es prácticamente imposible para el hombre llegar a un abandono total, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, todo parte de nosotros, por lo tanto no puedo partir de mi no yo, digo, no es nada práctico. En el libro dos también hay algo que vale la pena este nombrar. Está Luisa y el sacerdote que la que la guiaba le pide que cuando llegue Jesús le pida algo a Jesús para él, él necesitaba alguna cosa, unas necesidades suyas. Entonces llega Jesús y Luisa le expone lo que el sacerdote quiere y entonces Luisa dice que Jesús se voltea y como dirigiéndose al sacerdote como si estuviera ahí presente le dice quiero que la fe te inunde por todas partes como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar y como la fe soy yo mismo siendo inundado por mí que todo poseo puedo y doy libremente a quien en mí confía sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás yo mismo según tus necesidades me prestaré a socorrerte y esto es el abandono ¿sí? requisito fe pero fe que me inunde que no haya nada absolutamente nada que me que me impida el decir sí hombres hombres de grandísima fe Moisés ¿sí? pero en el último momento le viene una pequeñísima duda y eso logra que no que no entre él dirigiendo al pueblo a la tierra prometida qué terrible ¿no? pero qué enseñanza tan grande porque la voluntad humana siempre está rodeada de esa duda y se deja influenciar por el medio ambiente y por el medio que lo rodea entonces es inundándonos totalmente de Dios hay un ejemplo yo divago mucho perdón pero hay un ejemplo en María Valtorta con los pastores los pastorcitos que lo adoran de niño cuando ellos se van a Egipto lo dejan de ver y luego viene la matanza de los niños ahí en por Herodes y ellos son pues agredidos son golpeados porque los culpan por haber influido en la en la fe de las personas de esa de esa población entonces todos se van todos quedan pues a merced de patrones híjole terribles que los maltratan los tienen una pobreza absoluta se burlan de ellos pero hay uno que es Isaac uno de los de los doce pastores que se va a una población X y ahí vive de limosna prácticamente no nadie lo acepta como trabajador de limosna y se enferma y queda paralítico y entonces otro de los pastores que tenía a su cargo un rebaño por ahí cerca lo iba a visitar de vez en cuando a llevarle comida a llevarle algo para ayudarlo y Jesús cuando empieza su vida pública empieza a buscarlos a ellos entonces va con uno de ellos y se presenta el el pastore bueno se vuelve loco de felicidad de ver que todavía vive y de que se acuerda de ellos y le pregunta por Isaac y le dice bueno pues Isaac vive en tal lado está enfermo no puede caminar y vive de limosnas y entonces Jesús le dice ve y dile que venga que quiero verlo entonces se va llega a ver a Isaac la escena está tirado en una cama y toda en un cuartucho y llega todo excitado y le dice Isaac que crees ya regresó Jesús nuestro Mesías y entonces se ponen a platicar a recordar todo y le dice me dijo que te dijera ven que te quiero ver y entonces la narración sigue y pregunta Isaac ¿de verdad eso te dijo? sí, sí de verdad eso me dijo ahorita voy a buscar a alguien para que me ayude a llevarte e Isaac le dice no y se para y sale corriendo curiosísimo un inválido no se preguntó nada simplemente dijo en verdad dijo ven a voy punto eso es un abandono eso es eso la inteligencia de esa persona no entró en juego en ningún momento aceptó la palabra de Jesús y no ni siquiera pensó que era inválido ni siquiera pensó que llevaba años sin poderse mover sino se para y sale corriendo y sale corriendo y llega primero que el otro es como cosa curiosa hermoso después continúa y dice después ha agregado si te ejercitas en esta fe casi nadando en ella en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales el primero que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría por un gozo tal que te sentirás como empapado y esto es la unción de mi gracia esto predispone al desapego o sea esto es una predisposición para ahí ¿por qué? porque es conocer a Dios conocerlo y recibir los dones y la gracia que Él tiene preparada para nosotros el segundo don es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales bueno pues entonces es un fastidio de las cosas terrenas ¿qué es el desapego? ¿qué es el abandono? simplemente no me interesa nada me interesa Dios y a las cosas las veo simplemente como algo necesario querido por Dios para mantener mi vida aquí mientras Él lo disponga entonces en este segundo don empezamos a tener este fastidio y el tercer don es un desapego total de todo ahí sí ya es muy franco dice el tercero es un desapego total de todo y en donde antes sentías inclinación sentirás un fastidio como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón creo que esto también es importante no soy yo no soy yo el que se fastidia de las cosas es Jesús quien me infunde el fastidio ¿por qué? porque me está mostrando las cosas celestiales ¿sí? nosotros tenemos una no sé cómo decirlo una desgracia tenemos una naturaleza material que es nuestro ser que todo mundo lo tenemos y tenemos cinco sentidos y todo lo que nos llega todo lo que le llega a mi inteligencia todo lo que le llega a mi razón a mi alma le llega por medio de los cinco sentidos entonces yo me dejo halagar por lo por lo que veo por lo que oigo por lo que gusto por lo que vuelo por lo que toco pero ni veo ni huelo ni gusto ni toco ni oigo cosas espirituales ni siquiera puede que ni siquiera sepa cómo hacerlo así es por lo tanto mi yo se apega total y absolutamente a lo material y eso es por lo que estoy viviendo siempre apegado a lo material tengo una experiencia espiritual yo diría que es una de las casi innatas en el ser humano que es la soberbia porque la soberbia es la que me hace decir híjole qué inteligente qué fuerte qué guapo qué bella qué en fin es la que nos da la supremacía sobre los demás y como vivimos en un mundo que está orientado única y exclusivamente al poder y al tener entonces la soberbia se vuelve como el pan nuestro de cada día y esa es nuestra única experiencia espiritual que tenemos y eso rige nuestra vida no sé o sea piénsenlo y verán cómo todo va encaminado y va guiado por este por este vicio en unos muy muy exacerbado en otros poco pero a final de cuentas esto es lo que nos está llevando hacia allá si este vicio espiritual tiene tanta fuerza de romper con todo lo que yo sé y lo que he oído y lo que me han dicho de Dios que ya lo aprendí que ya lo ya lo ya lo ya lo integré en mi en mi en mi en mi haber sí y que ya sé que no debo faltar a los mandamientos que ya sé que Dios es creador que ya sé que Dios es mi meta final que que ya sé que todo lo que lo que yo hago en este mundo tiene una repercusión para el para el mundo futuro pero con todo eso con todo el sentimiento que puedo tener hacia Dios cuando la soberbia se sale me arrastra y eso es lo que San Pablo decía ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a ser el mal que no quiero y no me deja ser el bien que quiero sí eso ¿qué será cuando logremos tener una experiencia espiritual pero positiva arrastrará también totalmente a toda la parte material sí a arrojarnos de pleno llena totalmente en Dios sin ninguna reserva porque la parte espiritual es mucho mejor que la parte material no es sensible pero no es sensible a nuestros sentidos pero es sensible a mi alma y mi alma está ansiosa mi espíritu está ansioso de sentir esa parte espiritual y esa parte espiritual se llama amor hablamos tanto del amor lo hemos denigrado tanto el amor que ahora lo hemos convertido en genitalidad ¿sí? genitalidad y se ufana el mundo en decir es que el amor no, no, no o sea el amor es algo más allá de una de un órgano sexual ¿sí? el amor es algo más allá que el convivir con una persona o el amor es darse o no es amor porque ¿qué gano yo con convivir con alguien pero que en realidad en vida estamos muy separados matrimonios de 10 20 30 40 50 años pero que viven separados separados en el sentido no divorciados sino viven bien en casa y todo pero cada uno tiene su vida distante y esa es la filosofía actual un matrimonio son dos mundos que van a convivir un espacio pero no una vida y por eso es que el matrimonio en la actualidad ha fracasado por eso es que el matrimonio en la actualidad se ha vuelto tan ¿cómo diríamos? obsoleto tan desechable tan desechable si funciona si no no pero a la primera pues no no nos lleva más que el gusto sí o sea nos arrastra la parte del gusto de lo que nos gusta de cómo nos sentimos si bien que nos agrada etcétera así es se ha vuelto una prueba voy a probar a ver si sí funciona para mí además con mi criterio con mi gusto que yo me sienta bien así es sí entonces bueno este es uno de los datos que Jesús nos va dando para decir yo les voy a dar este abandono esta es la noticia más hermosa Dios porque conforme entramos al tema viene como esa ansia por saber por tener esa respuesta comentaba yo alguna vez que esta parte donde Luisa le decía señor entonces que parte del cuerpo sería cuando yo escuché esto viene esa ansia de escuchar la respuesta que a lo mejor dura unos segundos en que usted la da pero aquí también hablando del abandono el ansia de saber cómo y la respuesta es tan tan sencilla tan accesible tan no puede ser todo tan no que tengo yo que hacer y es tan amable esto de de saber confiar y abandonarse que quien lo hace lo ha hecho y lo hará es todo todo es Dios no que nos corresponde es el abandono así es porque él lo dará pero dentro de lo que yo tengo es la fe claro que confío claro que que este señor concédemelo en tu voluntad introdúceme tú si no a dónde iría yo así es tenemos otros lecturas en que el cómo cómo nos va proporcionando este abandono pero pues creo que lo tendremos que dejar para el próximo programa si quieres decir algo veré si están disponibles dos cds que tienen los los temas de los 10 primeros programas es una oportunidad muy hermosa para escuchar en el auto mientras tenemos una actividad en casa también personas que no que aman la lectura y que actualmente no tienen la facilidad de leer es un regalo para degustar estos temas van de una manera paulatina hablando de la divina voluntad introduciéndonos a este a este conocimiento a este a este mundo de de sabiduría y están disponibles los discos de los 10 primeros temas que se que de los que se habló de la divina voluntad para pues para todos nuestros nuestros hermanos nuestros escuchas queridos aquí 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 bueno pues muchísimas gracias doctor gracias hasta luego nos oímos nos vemos la próxima semana claro que sí hasta luego el reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el doctor Salvador Tomasini todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde aquí en Radio Cronos la estación que transforma tu vida terra a a a a a